Se está abriendo la tierra Nacen niños voladores de todos los colores Que no les gusta la guerra Hacen el amor en paz y con la paz hacen amor Dejemos que todo el mundo los vea No hay poder ni religión que los detenga Se están derribando los muros Creo que esta vez va a perder la rigidez Y todo aquel que se crea tan duro Hay una fuerza en expansión que le habla al corazón Revolución Y tu ciudad se llenará de humo Evolución Es la manera de volvernos uno Que se vengan todos los perseguidos Hoy se curan los dolores Al ritmo de tambores Y de abrazos de desconocidos Hay una fuerza en expansión Que le habla al corazón Revolución Y tu ciudad se llenará de humo Evolución Es la manera de volvernos uno Devolvernos uno De volvernos uno ¡Gracias!